Buenos días a todos. Antes de nada agradeceros vuestra presencia en el día de hoy. Primeramente quisiera excusar a nuestro presidente, don Luis Palencia, por no estar hoy aquí presente, ya que toda esta situación se ha desencadenado encontrándose él fuera de Valdepeñas. En cualquier caso, me ha manifestado su deseo de haber querido estar hoy personalmente acompañando a manos. El motivo de darlo a la prensa de hoy no es otro que informaros de la baja de nuestro jugador Manu García para la próxima temporada. Es un día triste en el que tenemos que comunicaros que atendiendo a la petición del jugador se ha llegado a un acuerdo por el que se refinde el contrato de Manu García como jugador del Viñalval y Valdepeñas para la temporada que viene. En todo este tiempo que Manu ha estado con nosotros ha logrado un ascenso a primera división, un subcampeonato de Copa, un subcampeonato de Liga, un trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y tres Copas de Diputación de Ciudad Real. Desde el club agradecemos enormemente a Manu su dedicación, compromiso y entrega durante estos tres años tan intensos. Ha sido un ejemplo de superación, te has ganado el cariño de todo un pueblo a base de tu sacrificio, de tu esfuerzo y queremos que sepas que esta siempre será tu casa y que siempre serás bien recibido. Nuestros mejores deseos en tu futuro a nivel personal como profesional. Muchas gracias Manu. Agradecer a los autos por estar aquí. Sé que hoy es un día triste para mí y se termina una etapa preciosa de mi vida, posiblemente la mejor etapa de mi vida a nivel profesional y personal. Agradecer a a Joana, a la gente que me trajo aquí, a Pilar, a Luis, a Robert, a todos los directivos, porque me lo han hecho muy fácil, me han ayudado mucho y agradecerse a todos, al médico, fisios, a todo el mundo. Agradecerle a don Antonio Lérida por ser como es, por las continuas lecciones de la humildad que me ha dado. Es un ejemplo y me gustaría llegar a tu edad siendo la mitad de buena persona de la que eres tú. Agradecer a todos mis compañeros. Durante estos tres años he sido muy feliz con todos ellos. No tengo ni una mala palabra para ninguno. Posiblemente me quedo con los del primer año porque lo que viví ese año fue increíble. No lo voy a olvidar en mi vida y me gustaría acordarme de todos ellos. Me quiero acordar también de Leo Herrera, por la confianza que me dio en su momento. Creo que me hizo mejor jugador, confío en mí al máximo en todas las posiciones. Me faltó jugar hasta de portero y quería agradecerse, quería nombrarlo, quería que la gente supiese que para mí ha sido muy importante. A ver, que no me quiero olvidar de nadie. A Javier Corrales por el trabajo que ha hecho en la recuperación de mi hermano y en la mía. Creo que es una pieza clave de este equipo. A veces no se le nombra, pero creo que es clave en los éxitos y le agradezco lo que ha hecho con nosotros, conmigo, con mi hermano. O sea, hemos vuelto así de bien gracias a él. A mi hermano. Estoy muy orgulloso de ti. Te has recuperado como un campeón. Bueno, no os podíais disfrutar este año lo que no os hubiera gustado, pero bueno, yo sé que vas a triunfar porque eres el número uno y para adelante, que es Montalicante y este año es tu año, te vas a salir y vas a demostrar todo lo que nos has podido. Tengo clarísimo. A la afición, que decirle, yo creo que me han hecho sentir unos malos del principio. Soy mejor jugador gracias a ellos. Me han hecho sentirme mejor jugador del mundo. Se me han puesto los pelos de punta infinidad de veces. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me voy con pena por eso porque me hubiera gustado despedirme ahí abajo, en la pista. Pero bueno, volveré aquí porque tengo mucha gente aquí, tengo mi hermano aquí. Este club lo siento como mío. Esta ciudad la siento como mía. Solo la siento como mi segunda casa. Estos tres años han sido increíbles. He conocido a mi pareja aquí. Tengo infinidad de amigos aquí. Como he dicho, Valdepeña es mi segunda casa y eso está muy claro. En cuanto a los motivos, mi felicidad. Yo llevo toda la temporada sin jugar. Desde que volví de la versión no he conseguido jugar. Al principio era lógico, pero luego yo no entendía que no jugase. Creo que he merecido más de lo que he tenido, pero al final hay que entender que el equipo estaba bien. El equipo ha quedado segundo en Copa de España, segundo en Liga y al final sé que es complicado. Pero egoístamente como jugador creo que merezco más. Creo que puedo entrar. Yo sé que mi rol este año cambiaba con los fichajes que habían venido. Que no iba a tener el mismo rol que otros años, pero aún así yo creo que podía disponer de más minutos. Y como lo creía así, pues no estaba siendo feliz. En los últimos meses no he sido feliz aquí. Y lo más importante para mí es ser feliz. No hay nada que comprar la felicidad, ni el dinero, ni nada. Y me hubiera quedado aquí una vida entera, pero si estoy sufriendo, ¿no? Al final me perjudica a mí, me perjudica a mi familia, me perjudica a mis compañeros, a mi hermano, a mi pareja. Y no era sano. David me llama un mes antes del playoff y me comunica que el año que viene va a ser muy difícil que juegue. Que voy a ser el jugador número 15 y que mis posibilidades de jugar son muy pequeñas. Que si me quiero quedar me puedo quedar, pero que prácticamente no voy a jugar. Al principio se me pasa por la cabeza quedarme, pero es verdad que luego pasa el playoff y veo que es una realidad. Que yo no voy a jugar y no puedo estar así sin jugar, porque es lo que os acabo de decir. No soy muy feliz así. Y creo que por el bien de todos, del club mío, de mis compañeros, de mi hermano, que no iba a ser sano para tener a su hermano aquí todo el día de mala hostia. Creo que lo mejor es llegar a un acuerdo con el club. Así ha sido, hemos llegado a un acuerdo. Y creo que se termina mi etapa aquí. Y nada, agradeceros, ya lo agradecido, pero agradeceroslo todo, porque ha sido una de las mejores etapas de mi vida, sino la mejor. Y ya está. Manu, ¿te vas dolido, decepcionado, pones esos sentimientos en la balanza? ¿Y qué te llena más? ¿Todo lo positivo que has vivido? ¿O quizás te quedas con lo último, con ese último mes, con esas manifestaciones de la vida hacia ti, que no iba a contar contigo? No, no, me quedo con lo positivo. Lo que he vivido aquí es increíble. Al final, yo entiendo que el fútbol, el deporte, son etapas. Y a todo el mundo no le puede gustar. Y yo entiendo a los entrenadores y entiendo que ellos tienen que tomar decisiones. Y en este caso, pues, yo no entro tanto en sus planes. Y yo eso lo respeto. Yo lo respeto. Es verdad que no puedo seguir aquí con un papel tan secundario o con un papel nulo. Pero quedarme me quedo con los positivos. Y ya que he vivido, os lo he dicho, los mejores tres años de mi vida. Y este año ha sido precioso con muchas cosas, pero no ha sido... Yo no lo he sentido tanto como lo habrán sentido mis compañeros, porque me he sentido... No he desplazado, pero no me he sentido tan importante. Al final, un jugador... Mucho que estés viviendo con Samonitas quiere jugar y quiere sentirte importante. Y yo no me he sentido importante, sobre todo en el tramo final. No he jugado, han llegado momentos importantes y yo no he contado. Entonces... Hubiéramos ganado, hubiera sido el más feliz del mundo. Porque es un título impensable para mí, ser campeón de Liga o de Copa. Pero... Te sientes que no has participado y... Yo soy un jugador que vengo toda mi vida jugando mucho y... Y quiero seguir haciéndolo. Quiero seguir siendo importante donde sea. Al final es donde sea. Si no puedes ser aquí, puedes ser en otro sitio. Pero lo importante es ser feliz. ¿Tienes destinos? No, a día de hoy han salido muchas cosas, pero a día de hoy no. A día de hoy... Hoy, cuando termine de aquí, me voy a mi casa y... Y mi idea es estar por allí. No sé qué va a pasar. A lo mejor luego, en estos días, me llega algo interesante y lo valoro. Pero... A día de hoy, la idea es estar por allí o jugar por allí. O... Mi idea es asentarme ya por Alicante. Pero como os digo, si sale algo muy interesante, pues lo valoraré. Manu, estando aquí, tu hermano presente. ¿Qué opinión tiene al respecto sobre la decisión que tú has tomado? O el apoyo que te hace? Él le respeta. Al final sabe que yo tengo que ser feliz. Él me ha visto aquí sufriendo. Yo ya le he dicho que él tiene que mirar por él. Él tiene que seguir su camino. Tiene que triunfar. Lo va a hacer. Pero... Es lógico que esté triste, ¿no? Al final... Será su hermano, pero... Pero tiene que seguir su camino y... Y lo va a hacer y va a triunfar porque es el mejor. Si no hay más preguntas para Manu, Joan se queda la ficha de Manu muy libre. El club tiene previsto cubrirla, tiene previsto incorporado a los jugadores. Bueno, vamos a ver. Son cuatro con Manu en las bajas respecto a esta temporada. Tres son las incorporaciones. Ahora mismo tenemos una plantilla de 14 jugadores. Una plantilla deseada, compensada, en la que nuestro técnico David va a poder trabajar en todos los sentidos. Desde la dirección deportiva, bueno, pues... Seguimos trabajando, viendo posibles opciones que puedan mejorar y dar un salto de calidad a nuestra plantilla. Y a partir de ahí, si se presenta algo interesante, plantearlo al club y que nos dé el visto bueno. Pero de momento, con los 14 que estamos, junto con nuestro equipo de tercera división, esa es la idea de salir de cada temporada que viene. La junta directiva supongo que se tiene que sentir súper matispecha cuando ve que hay tres, cuatro jugadores nominados a mejores jugadores, el entrenador nominado a mejor jugador. Supongo que es una satisfacción enorme. Sí, está claro que para nosotros el club, esto al final es la consecuencia de una grandísima temporada por parte de todos. Al final son premios individuales y, en este caso, pues están nominados ciertos jugadores. Nuestro entrenador también está nominado como mejor entrenador. Nuestra afición ha sido nombrada mejor afición de España. Entonces, lo que os digo, esto es consecuencia del trabajo también que se ha hecho, el reconocimiento a nuestros jugadores, a nuestro cuerpo técnico, porque con el tiempo estoy convencido que le daremos muchísimo más valor a lo que se ha conseguido la temporada pasada. Y ahora ya solo nos queda disfrutar de esta temporada pasada, pero ya a partir de la que viene el deporte no tiene memoria. A partir de la temporada que viene todo se olvida, nos van a volver a pedir o a exigir lo máximo y nosotros vamos a prepararnos de la mejor manera posible para seguir estando ahí. ¿Hay algún tipo de preparación especial ante la situación sanitaria que tenemos? Bueno, de momento nosotros, cuando retomemos los entrenamientos, que todo está previsto que sea para el lunes 3 de agosto, continuaremos con las mismas medidas que adoptamos cuando retomamos los entrenamientos para preparar el play por el título. A partir de ahí, todo lo que se desencadene, lo que desde las autoridades competentes nos vayan indicando. Así que ojalá, pues por el bien de todos, primeramente esta situación se solucione y tengamos esa vacuna que todos deseamos. Y a partir de ahí, tanto el deporte como la vida en sí cotidiana, pues todo llegue a una normalidad que ahora mismo es muy complicada. Joana, aprovecho para preguntarte también por esos rumores que había de Alex Yepes, jugador del Pozo Murcia, si puedes mentir algo, desmentir algo de cara a la avería. ¿Hay interés por parte del club, del jugador? ¿Se puede decir algo? Mira, nosotros, como antes os decía, somos 14 en plantilla y aquí cada jugador que tiene una situación en su club siempre se vincula al viñaval y al de Peñas. Entonces, nosotros no podemos entrar en esos bimes y billetes, en esos rumores. Al final, lo que sí está claro es que desde nuestra parcela, la dirección deportiva, pues estamos pendientes del mercado y mientras no se cierren las opciones de poder incorporar a alguien, pues vamos a estar siempre trabajando y pensando en qué podemos seguir mejorando. Pero ahora mismo hay que respetar. Este nombre en concreto es un jugador que tiene vinculación con su actual club y nosotros tenemos que mantener siempre el máximo respeto. Como representante del club, ¿qué opinión te merece el hecho de que la Federación Española haya fijado el 5 de septiembre como inicio de la liga? Bueno, pues nosotros, como club, pasamos una propuesta alternativa de calendario. Se la hicimos llegar también a nuestra asociación, a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Me consta también que muchos otros flux también hicieron ese borrador. Pedíamos que se comenzara un poquito más tarde debido a la situación, a la incertidumbre, el que entendemos que si ganamos tiempo, pues también ganamos tiempo a que cada vez se pueda solucionar esto o que mejore la situación. Al final, no sé cuáles han sido los motivos, pero no han atendido a ningún cambio respecto a lo que hemos podido presentar, o por lo menos nosotros. Ya han determinado que a partir del 5 de septiembre empieza la temporada 2020-2021 y no nos queda otra, que a partir del 6 de agosto vamos a estar cinco semanas de preparación y, como os decía antes, a prepararnos lo mejor que podamos porque, ojalá, la temporada que viene sea una temporada larga. Puede ser, si se dan las circunstancias, que podamos estar incluso en cuatro o cinco competiciones la temporada que viene. Bien sabéis que habrá que esperar hasta octubre para ver si el equipo o no está en Europa. Ya solo el hecho de pensar que puede existir esa posibilidad para nosotros, fijaros lo que representa en nuestro tercer año en la élite, en primera división. Así que esto es seguir creciendo día a día y poder llevar y acentrar este proyecto. Gracias. 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 Gracias.